y vamos a entrar a un incontúnel aquí en la ciudad de Manhattan para el túnel habrá un incontú, señores está a 100 metros de profundidad es como si fuera el culo de King Kong por acá para arriba está el agua si, vale que ahorita se va a enseñar hay una línea que opinas nomás del Lincoln Tunnel impresionante muy impresionante que opinas nomás del Lincoln Tunnel muy impresionante muy impresionante que debes estar dando cuenta de que el sonrano bajando ahí se ve bien ¿Cherap? no ¡Ay! ¡Ey! ¡¿Dónde es el sol? Está hambre va a ser vamos hacia abajo, eh pero no va a ser ¿es que está pasando toda la vista, compañera? No, es que... por aquí arriba está el agua, ¿ah? sí aquí hicieron las películas de Daylight ¿Cuál película era? Daylight Se esta partiendo en todo el túnel Muchachos no sean traviesos